Pues ya lunes 17 de julio del 2023 estoy aquí afuera de lo que es la CETRAN de Tláhuac me vino a informar para darte un mejor contenido en este canal de travesías urbanas méxico de ese es el lunes 17 de julio del 2023 vemos aquí el panorama de cómo está ya funcionando son cinco estaciones las que todavía faltan que es Tláhuac, Zapotitlán, Napalera, Tezonco y hasta Periférico Oriente es el servicio y de ahí en adelante hasta Miscuac ya funciona lo que es la línea dorada los metrobús te están dando servicio de movilidad desde Tláhuac hasta donde ya funciona el metro continúa viendo mi vídeo vamos a recorrer esas estaciones que ya dan servicio en adelante de lo que es Periférico Oriente hasta Miscuac el Divino Antepante es el Sangre Suicida desde la Ciudad de México CETRAN Tláhuac dale like comparte suscríbete y vamos a ver este vídeo chulada qué tal amigos cómo están les saludos amigos divino pues ya vamos a partir después de haber bajado a ver cómo estaba el panorama a grabar aquí vámonos a como si se fuera el metrobús hacia donde inicia el servicio de la línea 12 del metro que es de aquí de CETRAN Tláhuac hasta lo que es Miscuac la línea dorada miren esa patria le valen madres a la pinche patria que se te viente por eso se acabó miren ahí viene un metrobús vamos a seguirlo a ver cómo es su trayecto ese es el que está dando el servicio de ahí desde donde partí yo también partió él vamos a seguirlo respetando obviamente la movilidad del mismo si obviamente se va a meter a tal vez a un carril y confinado especial para él y pues no me voy a poder meter en ese carril verdad son cinco estaciones las que no funcionan de esta línea dorada entonces estos autobuses le están brindando el servicio provisional al usuario el famosísimo metrobús de CETRAN Tláhuac hasta lo que es periférico oriente que es donde ya funciona lunes 17 de julio del 2023 travesías urbanas méxico de SS hasta por acá chulada no esta es la avenida Tláhuac vimos que casi no lleva usuarios el metrobús zapatitlán tasqueña ya se desapareció ese metrobús lo ha hecho la mocha ya saben cómo son los del metrobús ex choferes de micros y combis de cafres de mala muerte chulada eh patitas para que las quiero dice miren aquí se ven ya los andenes elevados del metro que todavía no funcionan estas estaciones ya le dimos alcance a este a esta unidad del metrobús va a tener sus carros allá adelante avenida Tláhuac línea dorada línea 12 siguiendo el trayecto de el gusano rojo metrobús que da servicio provisional a las cinco estaciones de la línea dorada que no funcionan pero va a hecho la madre el güey sonora que no se rompió 합 un acto de cerizzo y este 21 21 21 ah ya no sé si voy correcto en el carril o no creo que no creo que me tengo que salir es que te descanteas pues mira aquí está la primera estación la que se llama, ahí está cargando Tlahuac ahí va este gusano, miren como va mordiendo el carril ya vieron bueno es que hay un desmadre vial aquí vean como están reforzando, ya vieron los pilotos como van reforzando las columnas de esta manera avenida Tlahuac línea 12 trabajos de construcción y mantenimiento de esta manera están rehabilitando vean el tramo elevado que se cayó hace algunos meses travesías urbanas México DSS, el divino, entreprendes el sangre suicida mejor me estacioné allá adelantito y me vine a grabar porque eso de ir moviendo el tripié o el estabilizador es peligroso mira así van los avances ya de las cinco estaciones que faltan por abrir estoy aquí en la avenida Tlahuac en el pueblo de Jaltenco por Francisco Villa, la calle y mira ahí va el avance esos son los muros de esta manera los están sosteniendo yo no soy ingeniero pero debo de pensar que le están dando fuerza al sostén que va a soportar el paso de los convoys ahí vemos y esto es un tramote más o menos como de un kilómetro el que están reforzando voy a caminar hacia donde dejé mi auto aquí por la avenida Tlahuac y ahorita te voy a decir correctamente en qué colonia estoy vemos ahí eh agente personal calificado para realizar estas obras vemos también ahí ese es el metrobús que da servicio provisional colonia pueblo Zapotitlán no jaltengo bueno es que en realidad lo me cuatrapeo pueblo Zapotitlán Zapotitlán aquí en la avenida Tlahuac en la alcaldía Tlahuac tengo que adquirir otro tripié otro estabilizador para moverlo a los 360 grados el divino independiente es el sangre suicida pueblo de Zapotitlán miren aquí están se hacen con todos los carnavales ahí hay un carro alegórico ve el video completo son como el según yo iba a sacar dos porque partí de por allá de la avenida Zaragoza y pues ya casi se hacen tres miren las calles aquí en Zapotitlán Tlahuac tipo callejóncitos así es lunes 17 de julio del 2023 travesías urbanas México se descolgó hasta acá para que no me contaran no me chorearan y venirlo a vivir explícitamente yo y pues como video aficionado compartirles a ustedes miren la rata porque no se lleva esta esta coladera porque es de concreto esa no vemos ahí también ese tramo le están dando soporte correcto y adecuado para que no haya accidentes me baja a caminar un buen tramo aquí en pueblo Zapotitlán en Tlahuac línea 12 dorada ahí están mira como le están dando el soporte adecuado para que no haya imprevistos bien 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 continúa viendo el video pues ya después de haberme detenido para grabar voy a seguir mi avance aquí sobre la avenida Tlahuac ya vimos como están estructurando los soportes para que sostengan esos rieles esos andenes que a mi criterio la neta estaban bien sencillos los que estaban de inicio o sea para el pinche peso y velocidad que iban los convoy la verdad si están y dejan que decir ahora con esta rehabilitación espero que quede ya al 100 imagínate las vidas que cobró cuantos recuerdos me traen estos lares recuerdo que cuando recién salí de la universidad por acá andaba buscando trabajo y muy difícil buscar trabajo que trabajo cuesta buscar trabajo mira este esta estatua está chingona clásico torito no cuando hacen las fiestas patronales de esta alcaldía aquí en Tlahuac y en este momento estoy en Zapotitlán el pueblo de Zapotitlán dale like, comparte, suscríbete lunes 17 caluroso de julio de 2023 miren este taxi es el que les digo ahí estaba de frente como la mantarraya diciéndome grábame continuo mira aquí el trayecto es la otra estación que viene después de déjame te digo porque después de Tlahuac había dicho una estación y la neta no era esa entonces déjame te lo confirmo después de Tlahuac de allá hacia acá como voy era Tlaltenco y yo dije otro pinche nombre P de ratas y voy llegando a lo que es Zapotitlán vemos ahí ya reforzadas esas columnas como lo estaban haciendo ahí atrás donde grabé a ver esperemos que no haya otra tragedia con esta rehabilitación de estas vías de comunicación llamadas metro de movilidad y de comunicación voy sobre la avenida Tlahuac ahí están los trabajos de mantenimiento a todo lo que dan se está invirtiendo mucho acero quizás crea cree polémica este video pero no es mi intención mi intención solamente es informarte compartir el video chécate a todo lo que da aquí en la estación de Zapotitlán era el imbécil como va sin casco a más de 100 km por hora pero por eso se accidentan los tiempos muchos animales chécate como ahí está mira ya vengo grabando aquí ya se ve mejor el panorama no pensé que se pudiera ver pero mejor me bajé a grabar no sabía como estaba aquí adelante entonces chécate ahí está todo el mantenimiento que le están dando le están colocando traves más o menos cada dos metros y medio y aparte viguetas de acero se prácticamente lo están volviendo a hacer todo el tramo elevado que necesidad no que necesidad para ahorrarse una lanita e irse al extranjero a amárselo los paganos fuimos los ciudadanos ahí si da coraje la neta eh pero no le eches la culpa al gobierno actual si ahí no porque la corrupción viene desde muchos niveles no caigas en politizaciones no digas que hay que fue el peje el presidente no 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 seas grillero hay muchos niveles de corrupción hay veces que desde el peón el obrero sustrae clavos alambre acero insumos de la construcción hasta el güey que roba millones y no generalizo que sean todos desafortunadamente estamos en México y se da si entonces no creas politización en este video ni nada solamente es compartir pero si si da coraje si da coraje si da coraje porque en algún momento yo fui usuario de esta línea cuando estaba recién inaugurada y pues imagínate si nos hubiera tocado a mi o a alguno de mis familiares me hubiera estado cabrón eh pero bueno me me ha sentido pésame para las familias que perdieron a sus seres queridos de verdad eh y por eso me da coraje porque hubo pérdidas humanas pero que podemos hacer ya no quiero hablar más de eso si no van a decir que estoy con la política y la chingada no 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 yo no tengo nada que ver con esa chingadera de política me cae mal todo lo que son los políticos pues después de llegar a zapotitlán la siguiente es la nopalera se hace un desmadre de tráfico aquí por lo mismo mira aquí está reforzado todo 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 pues la neta prácticamente lo volvieron a construir eh yo no había venido a grabar y ni siquiera había puesto la atención bien está acá chécate aquí ya la estación nopalera todavía no funciona y están con todo ah no dice los olivos eh ah si ya nopalera ya lo pasé está en los olivos ya voy hacia lo que es tesonco y todavía están haciendo excavaciones para meter traveses hundidas eh travesías urbanas en México de SS de olivos a tesónco la vendimia de muebles de madera entre otras cosas este bechito es ese arco abajo del puente los cantaritos mira a mi derecha canal de chalco avenida la turba esa avenida la turba la alameda de aquí de Tláhuac no por el bosque de Tláhuac ahí tuve una mala experiencia San Lorenzo tesónco pateón civil San Lorenzo tesónco vamos a buscar bueno más bien voy a buscar donde dejar mi auto para meterme a la línea y ver como quedaron las 5 estaciones o las estaciones que reabrieron va un embudo de tráfico cañón eh cañón pues aquí funge como segundas de tram después de periférico oriente así deberían de recondicionar y reparar el tramo que llega a Patitlán en la elevada de la línea café que es la 9 porque ese pedacito también un día va a colapsar y ahí está el pecho pero bueno hasta que no ven ahogado al niño quieren tapar el pozo aquí es una de las zonas más elevadas de la línea dorada es una de las más altas aquí ahorita es la 1 y media imagínate aquí a las 7 y 8 de la mañana como se ha de poner al queque un estrés tremendo pero bueno esperemos que pronto liberen todo este desmane ya la próxima estación es periférico oriente donde ya empieza a funcionar pinches remiendas de traves que hacen ahí no no manches se mancha el gobierno bueno no el gobierno te reitero los oyes que la hacen o los que la hicieron y están reparando aquí ahorita ellos y y y y En reparación línea 12 del metro Aquí como está el cruce Periférico Se hace un despapalle Hasta acá vamos a concluir este video Y vamos a grabar otro abordando el metro Ya la siguiente estación es Periférico Oriente La que ya está en función De ahí hasta Miscuac Línea Dorada La Vecías Urbanas México DSS Lunes 17 de Julio del 2023 Has de disculpar y perdonar Las fallas técnicas del video No tengo un editor Porque son costos No monetizo Entonces hago lo que puedo Lo comparto contigo No me critiques por favor Ayúdame a compartir A suscribir A pedir tira paro Día de plaza Día de tiangis Por eso se hace todavía aún más El despapalle Cuánto estrés se genera No más en este tramo De tráfico Casi llegando a lo que es La zona roja Por la tragedia que pasó De que se desplomó Parte de estas traves Que sostienen los convulsos del metro Pues hasta aquí este video Dale like, comparte, suscríbete Y pues continúa viendo el otro video Donde ya me subo de aquí De Periférico Oriente Para ver que tal quedó El trayecto que reabrieron En estos días pasados Travesía Surbana México DSS Lunes 17 de julio de 2023